Muy bien, bienvenidos a más información y análisis al estilo de 90 minutos transmitido desde nuestro ecosistema digital. Avanzamos con nuestras noticias, 4.336 familias han abandonado la zona del Jarillón del río Cali. Durante todo diciembre continuará la restitución y demolición de las casas. Con 4.236 familias reasentadas, 88 de estas por procesos de restitución y 18.700 metros de Jarillón liberado, el gerente del plan Jarillón entregó el balance de lo que fue el proceso del 2018. Si bien se han adelantado muchos más procesos de restitución, el municipio ha abierto la posibilidad de que hasta el último momento las familias puedan concertar y muchos de esos procesos de restitución terminan en entregas voluntarias y en posterior entrega de compensaciones económicas. Hoy se realizó otra de las intervenciones del proceso de restitución donde demolieron casas en el sector de Semanés del Cauca. La comunidad sigue mostrando preocupación. En este momento quisiéramos preguntar a dónde va a ir esta familia, dónde va a quedar esta familia en una temporada que viene supuestamente la Navidad. Es una Navidad para ellos muy triste. Plan Jarillón espera que hasta el 28 de diciembre continúe el proceso de restitución en los asentamientos para que se cumpla la meta del 82% de Jarillón liberado. Y el gobierno municipal advirtió que regulará el uso de la pólvora durante las festividades decembrinas. El secretario de Seguridad de Cali expone cómo serán las sanciones. Bueno, frente al uso de la pólvora hemos proyectado un decreto, ya está para la firma del señor alcalde. Este decreto se enmarca en la normativa nacional. La pólvora no se puede prohibir, es una actividad lícita, pero se puede regular. La obligación de los alcaldes y gobernadores es regularla. Este decreto que hemos sacado prohíbe el uso de la pólvora por parte de menores de edad y personas en estado de licoramiento y suspende hasta enero la expedición de permisos para la comercialización de pólvora, precisamente para evitar que manos inexpertas adquieran y manipulen pólvora y que ojalá sean solamente manos expertas quienes utilicen estos elementos y que sean para el goce y el disfrute y que no tengamos personas quemadas este diciembre, este año nuevo en Cali. Vamos a hacer operativos de control con la policía, miraremos quién está empleando esta pólvora, si es por parte de menores o por parte de personas en estado de licoramiento se procederá el decomiso de la pólvora y estamos haciendo campañas pedagógicas para hacer una invitación a la ciudadanía a que, como lo dije anteriormente, solamente manos expertas manipulen y utilicen la pólvora. Escuchen esto, unidades del CTI de la Fiscalía capturaron a un microtraficante que distribuía marihuana y cocaína en la capital del Cauca. En el momento en que fue detenido, tenían en su poder 166 paquetes de marihuana, kripi y 1.300 gramos de clorhidrato de cocaína. El operativo fue realizado con el apoyo del Ejército Nacional. Según las autoridades, almacenaba y distribuía los estupefacientes en varios expendios de Popayán. Alrededor de 260.000 dosis se comercializarían en esa localidad. Una 33 de la tarde, continuamos en directo a través de nuestras plataformas digitales. La CBC y una firma de consultoría se encuentran construyendo el mapa estratégico de ruido de Jamundí con el que identificarán excesos en los niveles acústicos y la cantidad de habitantes expuestos a este tipo de contaminación. El técnico de la región al suroccidente de la CBC y un consultor de la empresa encargada definen los alcances de este estudio. El municipio de Jamundí contaba con un mapa de ruido que relativamente estaba obsoleto. Existen unas zonas, por ejemplo, donde nos encontramos que es el hospital piloto, que debe ser una zona de tranquilidad, pero difiere mucho con lo que se encuentra en la actualidad, como la empresa, como es actividad comercial, como son discotecas, como son panaderías, como son sitios que se han dispuesto para ser utilizados como terminal de buses. Nosotros, junto con la CBC, con Planeación Municipal, el Comité de Ruido, Bomberos y otras entidades municipales, identificamos siete zonas de especial atención. Con estos resultados vamos a construir un modelo matemático que nos permita conocer los niveles de exposición de ruido de la comunidad. Vamos a entregar un mapa estratégico de ruido donde vamos, entre otros indicadores, a mostrar la población expuesta a niveles de ruido. No solamente vamos a entregar un resultado, sino que además vamos a entregar el número de personas que están expuestos a niveles de ruido mucho más altos de lo que deberían estar expuestos por norma. Miren ustedes, esta es una buena noticia. La Fuerza Aérea Colombiana está de plácemes. Ya se encuentra en órbita el primer nanosatélite de esta institución, llamado FACSAT-1. El lanzamiento, que se realizó en la India, se siguió minuto a minuto desde una estación terrena en la base aérea Marco Fidel Suárez de Cali. Con este esfuerzo de cooperación internacional, se aspira a fortalecer la autonomía tecnológica y dar importantes pasos en dirección de reducir la dependencia extranjera en esta materia. Y la gobernación del Valle del Cauca abrió la convocatoria para una nueva versión del concurso departamental de pesebres, realizados con materiales amigables con el medio ambiente. La Secretaría General del Valle formula la invitación. El concurso Pesebres de Corazón 2018 está en su segunda versión. Iniciamos un nuevo año con el concurso. La señora gobernadora del Valle de Ilian Francisca Toro ha querido fomentar el trabajo equipo, el rescate de los valores y, sobre todo, la continuidad de nuestra tradición, una tradición de la identidad regional, que es el compartir con amigos, comunidad y familia, con respeto, tolerancia y trabajo equipo, elaborando el pesebre. Y lo que deben hacer es inscribirse en la página web de la gobernación. Están los requisitos. La página web es www.vallelcauca.gov.co slash cultura. Ahí encuentran todo lo que son los requisitos, lo que deben hacer y un formulario para que lo puedan diligenciar y organizar. Básicamente los requisitos son que los materiales que se utilicen sean amigables con el medio ambiente, no usar las cosas que están prohibidas como el musgo. Vamos a cuidar el medio ambiente, pero podemos hacer uso de nuestra creatividad. Mi gente linda de Cali, yo soy Jovita, la reina infinita, la reina de la simpatía y el civismo. Y por aquí te estoy invitando para que le pongas salud a esa alegría, ¿me entiendes? Cuídate en la Feria de Cali, hidratate constantemente. Y eso sí, venía a disfrutar como se merece esta 61 Feria de Cali, ¿me entiendes? Por aquí te estoy esperando. ¡Saludos para allá! Buenas tardes a todos los que siguen conectados con nuestras noticias. Iniciamos nuestra sección de opinión con la nota más comentada y compartida en nuestras redes sociales y portal web sobre el lanzamiento del protocolo de atención inmediata de la mujer en alto riesgo de feminicidio por parte de la Alcaldía de Cali. Las comisarías de familia y las fiscalías locales serán las encargadas de conocer de primera mano los casos en donde las mujeres presentan un altísimo riesgo de feminicidio. Estas víctimas de agresión tendrán un trato especial. Por ejemplo, como que el agresor tenga arma, arma de fuego, eso inmediatamente genera un riesgo adicional. El secretario de Seguridad además confirmó que este protocolo incluye el alejar a la víctima de su agresor. De inmediato activamos el protocolo y le brindaremos medidas de protección urgente a través de una reubicación, tiquetes de transporte, alojamiento, alimentación. Por esto, es muy importante que las víctimas de agresión denuncien. Que no le den miedo, que solicite su acompañamiento, que no es normal que alguien quiera agredirla, y menos si es su pareja. En lo corrido del año, la Fiscalía ha residido 9.000 denuncias de agresión contra la mujer, sumando 19 mujeres que han perdido la vida a manos de su pareja o expareja sentimental. En octubre llevábamos más feminicidios que en todo el año 2017. Por eso activamos esta ruta y la buena noticia es que llevamos un mes y medio con cero feminicidios. Queremos mantenerlo así el resto del año. 350 mujeres permanecen protegidas y con medidas especiales luego de ser víctimas de agresión. Y precisamente este tema es nuestra encuesta del día. Por eso en nuestras redes sociales les preguntamos si usted sabe cuál es el proceso que debe seguir una mujer cuando es víctima de agresión física. De las 1.228 personas encuestadas, el 36% conoce el procedimiento, mientras que el 64% restante lo desconoce. Ahora es momento de conocer la opinión de ustedes, nuestros seguidores. Empezamos en Facebook con Julián Acevedo, quien invita a la gente a que denuncie. Eduardo Peña asegura que los casos de violencia son por el comportamiento de las mujeres. Luisa Bernal pide que no ataquen a las mujeres con las palabras. Que nadie merece ser agredido. Carlos y Fuentes se pregunta por qué el gobierno no realiza actividades para cuidar a los hombres víctimas de violencia. JJ Caoba pide que piensen en los niños. Sergio García dice que por qué hay personas que no entienden que hay poblaciones vulnerables. Que las cifras de ataques de mujeres son altas y por esto las autoridades están colocando su foco en ellas. Pide que no sean egoístas. Y usted recuerda que puede seguir participando con el hashtag Opinoen90 porque su opinión nos importa. Este zorro del Ártico se llevó una gran sorpresa luego de que su compañero se metiera en una madriguera y no volviera a aparecer. En el video se logra ver la incertidumbre del animal luego de que no vio ni al otro lado a su compañero de hábitat. ¿No se han preguntado por qué la comida en las fotos se ve más apetitosa y cuando van y la compran se ve normal? El mundo de la publicidad y el mercadeo ha creado diferentes estrategias para que la comida se vea atractiva al ojo del hombre, logrando generar en su público las ganas de comprar. ¿Pero cómo hacen para que la comida se vea tan perfecta? Aquí les tenemos los trucos que usan al momento de fotografiar sus productos. Para los que les cuesta un poco hacer dormir a sus hijos, les tenemos un truco de magia que les ayudará al momento de contar las ovejitas. Los protagonistas, el papá de Juana y por supuesto Juana, lo hacen en un dos por tres. Nada más es nombrar a su hijo y decirle que se duerma. Bueno, vamos a hacer un truco de magia con Juana. Magia. Con Juana. Muy bien. A la cuenta de uno, a la cuenta de dos, a la cuenta de tres, Juana se durmió ya en la mesada. Se durmió. Muy bien. Y saluda dormida. Y tira un beso dormida. Hasta mañana. A veces escuchar a los auxiliares de vuelo es un poco aburrido porque la información no varía. Pero encontrarse con un auxiliar con habilidades en el modelaje se convierte en toda una sensación no solo entre los pasajeros del avión, sino también en redes sociales. Ahora los dejo con los indicadores económicos con el patrocinio del programa de Mercadeo y Negocios Internacionales de la Universidad Autónoma de Occidente. La casa representativa del mercado cierra la semana con tendencia a la baja. Hoy se cotiza a 3.240 pesos con dos centavos. Por su parte, la venta del dólar en casas de cambio cierra la semana estable. Hoy se cotiza a 2.760 pesos y se compra a 2.730. El precio internacional del café se mantiene estable. Hoy se cotiza en un dólar con 37 centavos la libra. El euro bajo. Hoy se cotiza a 3.679 pesos. La Uber cierra la semana con tendencia a la alza. Hoy se cotiza a 2.660 pesos con 35 centavos. El precio del petróleo WTI bajo. Hoy se cotiza a 50 dólares con 74 centavos el barril. Y el precio internacional del azúcar cierra la semana estable. Hoy se cotiza a 12.89 centavos de dólar la libra. Mucho gusto. Eugenio Cosme Guerra. Más conocido en Cali como el Loco Guerra. Predicador de la palabra, artista callejero, sermoneador político. Los que tienen más de 30 saben quién soy. Vea, les voy a dejar un mensaje bien claro. Las calles son como pistas de baile. Así que mantengámoslas limpias. Para que disfrutemos de la feria como antes. Como en la época donde la Cali bonita, la Cali bella. Vea, y los invito del 25 al 30 para que disfruten de la feria de Cali. Ahí les echo la bendición, vea. Regáleme 100 pesos. Y a cuidar las carias para disfrutar de la feria de Cali. Ahora es momento de conocer la información deportiva con Ricardo del Gato Arce. Increíble lo del Junior de Barranquilla. Ha demostrado que con uno de la casa llega a dos finales. A la Liga y a la Copa Sudamericana. Y digo increíble por algo muy sencillo. Porque no se pusieron a inventar. Cuando inventaron, no hicieron nada. Con óminas grandísimas el equipo barranquillero. Y no llegó absolutamente a nada. Ahora, con lo de la casa. Con lo local. Con Comezaña. Que es de la familia Char. Ahí está. En dos finales. ¿Por qué no se copia eso por parte del Deportivo Cali y de la América? Bueno, América ya lo copió. Tiene Pecoso Castro. Está traiendo jugadores, batalladores. Jugadores que van a seguramente acomodarse al esquema del Pecoso. Pero señores del Deportivo Cali no inventen. En la casa están los técnicos. En la casa están los jugadores. En la casa están los títulos. No se pongan a esperar y a buscar en otros lados. El hincha lo que quiere en este momento es alguien que tenga el ADN del equipo verde y blanco. Y eso está en la casa verde y blanca. Seguimos hablando de la pelota, pero ahora del PUCSAL. Porque la selección Valle de este deporte se va para Ibagué. Al campeonato quedará clasificación a los Juegos Nacionales. La selección Valle Sub-20 de Fútbol Sala sea lista para afrontar el campeonato nacional que dará a los clasificados para los Juegos Nacionales 2019. Los muchachos están motivados. Obviamente nosotros también motivados por este torneo. Es realmente el termómetro que nos va a medir qué grupo tenemos para ir a Juegos Nacionales para comenzar a partir de ese torneo. Andrés Perlaza, jugador de la Selección Colombia, que participó en los recientes Juegos Suramericanos, ya se prepara para el torneo a realizarse en Ibagué. En este torneo necesitamos llegar a la final como sea, ganarla. Ya los profesores nos han dicho que como sea hay que ganar. Tenemos enfocados todo el equipo. Tenemos que darle campeones para en Juegos Nacionales hacer un buen papel. A pesar de la ausencia de la selección de Antioquia, máximo rival del Valle, habrá otros equipos a tener en cuenta. Equipos buenos, así conozco el Atlántico, Bolívar, son buenos, y Bogotá, ya que pues Antioquia no va. La selección Valle viajará este domingo a la capital torimense en busca de la clasificación a los nacionales. Es increíble la Di Mayor acabando con la Liga Femenina de Fútbol de nuestro país y el equipo Atlético Huila llegando a la final de la Copa Libertadores. Eso solo pasa en Colombia. En la semifinal de vuelta de la Copa Sudamericana, Junior venció en condición de local a Santa Fe 1 por 0 y se clasificó a la final del torneo con un global de 3 a 0. Los barranquilleros jugarán una final internacional por primera vez en su historia y buscarán ganar el doblete junto a la Liga. La primera final de la Liga se jugará este domingo entre el Junior de Barranquilla y el Independiente Medellín en el Estadio Metropolitano. Estos equipos revivirán la final jugada en el 2016, en la que el Poderoso de la Montaña consiguió su sexta estrella, y la final de Copa del 2015, en la que el equipo Tiburón volvió a conseguir un título después de cuatro años. Hasta aquí los deportes en 90 minutos. Nos vemos la próxima semana, el próximo lunes Dios mediante. Pero antes recuerde, hay que sonreír, es gratis. Hola, somos Alejandro y... Natalia de Vía. Y somos los bailarines de la comparsa oficial de la 61 Feria de Cali y los queremos invitar para que disfruten en esta feria, para que gocen de cada uno de sus eventos. Pero mucho cuidado, en especial los papitos, mucha responsabilidad. Pónganle cuidado a sus niños para evitar problemas. Y ante cualquier inconveniente, por favor, llamar ante las entidades. Queremos invitar también a los niños a que hagan parte del festival de la Feria de las Mascotas y sobre todo que no se pueden perder esta 61 Feria de Cali. ¿Por qué? Nosotros amamos... ¡La Feria de Cali! Hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida nuevamente a 90 Te lo Cuenta. Y dos jóvenes caleñas decidieron impulsar con un evento que reúne lo mejor del talento local. La FED, una feria de emprendimiento que destaca a los empresarios de la ciudad. Llega a la ciudad la FED, una feria para el emprendimiento que combina lo mejor del diseño, la moda, el arte y la gastronomía. La FED nace como una iniciativa para apoyar todo el emprendimiento caleño. En realidad es como un lugar donde todas las marcas ahorita con este boom digital pueden tener su stand y su marca y crear una experiencia y los consumidores conozcan el producto como tal. Por esto nace la FED, como para crear una comunidad entre todos los emprendedores. En esta feria habrán más de 50 marcas, artistas, influencers y talleres que podrán disfrutar sus asistentes, además de que empresarios locales pueden dar a conocerse. La FED es para toda la familia, están invitados todos los grupos de jóvenes, los papás, las mamás con sus hijos, los abuelitos, incluso los perros están invitados, todas sus mascotas, todo el mundo está invitado. La entrada es totalmente gratis, en realidad es para que pasen dos días llenos de mucha magia, mucha navidad, shopping y pasen delicioso. Con rima, verso y creatividad, Balleste dejará el alma en la capital argentina durante la final internacional de rap más importante. Primero diría que el rap se respeta y que se dice venezolana, no las venecas. El rapero caleño Balleste se enfrentará el próximo fin de semana ante los 16 mejores raperos de Latinoamérica y España. Este joven de 21 años será el encargado de dejar el nombre de Colombia por todo lo alto, dándole alas a su imaginación, incluso estando bajo presión. Qué mejor manera de decirle a todos que el rap no es solamente un vandálico ahí por ahí rapeando o fumando en un parque, sino que es un joven con sueños, aspiraciones. Tal vez el hijo de esa persona que piensa más de los raperos, si algún día se vuelve rapero hasta es más eficiente que lo que es hoy en día. Porque tal vez no es rapero, pero es un adicto al celular que no hace nada por la vida, no quiere estudiar, le está yendo mal en el colegio. En cambio uno cuando vuelve rapero no quiere aprender, uno siempre quiere leer, quiere saber quién fue Coelho, quién fue Gabriel García Márquez. Entonces nada más bonito que darle alas al rap en vez de cortárselas. Balleste representará nuevamente a la bandera tricolor en la final internacional de raperos más importante del mundo. Nuevos artistas le apuestan al mundo musical. En este caso hablaremos de María Fernanda Giraldo, una cantautora que busca ser reconocida a nivel nacional. La cantautora María Fernanda Giraldo, más conocida como Maffe G Music, es una pereirana que decide mostrar públicamente su talento y multiplicarlo a través de su sencillo Fiesta, su nueva apuesta musical. Fiesta es una celebración a la vida, es esa tusa que no nos mata pero nos ayuda a salir adelante porque nos hace más fuerte, es esa tusa que lo revive a uno y lo para de donde uno no cree que se va a volver a parar. Entonces fiesta es una celebración porque uno se debe amar a uno, se debe valorar a uno, debe conocerse tanto a uno que debe luchar por sus sueños. Esta cantante cuenta con un repertorio de 30 canciones como pop latino, balada, música popular, rock en español, entre otros, que fueron creados por ella misma. Soy una persona muy positiva que lucha día y noche por ese sueño, me veo ya reconocida, me voy haciendo featureings con Manuel Turizo, con Sebastián Yatra, o sea, tengo tantas canciones, lo único que me falta es como un patrocinio a alguien que me impulse porque de verdad que escribo, compongo, toco piano, toco guitarra y mi sueño es llenar estadios. Maffe sueña día a día con recorrer el mundo llevando alegría, positivismo y energía impregnados en cada una de sus canciones. Bueno y después de un año de haber lanzado la canción Amantes, Gracie Rendón y Mike Bahía se unen nuevamente, pero esta vez al ritmo de la bachata. La pareja de músicos estrena su nueva canción titulada Esta Noche, con la que esperan enamorar a sus seguidores. A pocas horas de su lanzamiento, el video ya se une a las principales tendencias en YouTube y cuenta con más de 300.000 visualizaciones. La orquesta femenina canera, ganadora de dos temas musicales de la Feria de Cali, sigue apostando a esta categoría lanzando su nuevo tema Mi Corazón. La canción que cuenta con ritmos de la costa pacífica fue grabada en la Sultana del Valle en diferentes sitios turísticos de la ciudad. Hola, soy Alexander Agualimpia para estarlos e invitarlos a lo que va a ser la Feria de Cali. Feria 61, donde estaremos presentando las mejores orquestas. No se quede en su casa, venga a bailar, venga para acá, póngase el traje, esos zapatos viejos que tiene, bótelos, véngase con la mejor pinta, porque la Feria va a ser una cosa loca. ¡Hello! Así que no te olvides, Feria de Cali 61, eso es lo que hay. ¡Ay, ay, ay, ay! Claro que sí, la Feria va a ser una cosa loca. Ahora los dejo con Marta Hinojosa, que nos tiene toda la información cultural de la ciudad, porque en Cali sí hay para hacer. Hoy en sí, para hacer, los invitamos para que conozcan algunas de las actividades culturales que se llevarán a cabo este fin de semana. Bienvenidos. El Centro Cultural Colomboamericano te invitan a la inauguración del mural realizado por el artista norteamericano Ernest Cho. Este sábado, 1 de diciembre, a las 7 de la noche, en el Colomboamericano de la Sede Norte. Venga con toda su familia, el 1 de diciembre, al Banco de la República en Cali y aprenda a realizar instrumentos de música con material reciclado en compañía de Mr. Klaje. Los invitamos este viernes 30 de noviembre a las 7 y 30 de la noche a disfrutar de la fábula del gato muerto y el pollo decapitado de Sebastián Verdugo, que nos visita desde Pasto. Los esperamos. Bueno, y gracias por acompañarnos el día de hoy. Los esperamos el lunes. ¿A qué hora, Nicole? A la una de la tarde por Telepacífico y a partir de la una y media por todo nuestro ecosistema digital. Les recordamos que la cita con ustedes es el lunes. No hay festivo este fin de semana. Claro que sí. Entonces nos vemos el lunes. Gracias por acompañarnos y que tengan un feliz fin de semana. Chao. Chau. Quiero vivir. Le dije, vete, vamos a bailar. Al son de ese ritmo yo te voy a amar. Y mi corazón hace pum, pum, pum. Cuando sus manos aprietan mi cinturita. Y mi corazón hace pum, pum, pum. Yo te veo que, tal vez, dejé, vete, 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 vete. Y, por qué, no